En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, bienvenido. Bueno, hombre de Scorpio, el amor, ¿qué tanto te molesta? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Porque hay una persona, es una mujer, que interfiere en tu vida afectiva. Tú no le das cabida a esta persona, pero hay mujeres que se someten, que buscan, que tratan de anular o de molestar una relación. Esa es la intención, así que actúa con firmeza. No dejes que maltraten tu relación, la estabilidad por la que estás viviendo. La mujer de Scorpio en el amor. No seas tan pesimista. Es cierto que en este momento, pues, está sola. No hace tanto tiempo tampoco, pero nadie quiere estar solo, quiere estar acompañado. Nos encanta compartir, tener un compañero al lado. Eso es natural, va a venir ese amor. Pero ese amor, cuando venga, no va a venir a manos llenas de po a pocos. Po a poco, po a poco va a crecer. Al principio, no va a ser un amor así, esos que te deslumbran, no. Va a comenzar todo tibiamente. Eso depende ya si tú quieres o no aceptar esta relación. Hay un viaje para Scorpio que está ligado a lo laboral. Así es, efectivamente. Es un viaje prácticamente de rutina. Para los que están acostumbrados a viajar, es un viaje más. Pero este viaje es algo particular. Porque van a conocer a una persona que le va a ofrecer otra cosa. No que se vayan del trabajo, sino como un negocio. No es un gran negocio, ninguna empresa. Es algo corto, pero rentable. Así que acepten. No se asusten. Todo lo contrario. Se van a incrementar sus ingresos. Gracias por acompañarme. Gracias.